¿Qué es el programa Nutriendo Tamaulipas? Tenemos cambios en el que ahora son los ciudadanos quienes tienen el control, quienes son los responsables de entregar y acompañamos a la presidenta del comité, de este comité 001 del sector 880, en el que ella, pues bueno, constatamos que los vecinos viven en su domicilio, que están vivos, que están por la línea de bajo del bienestar social y sobre todo, pues lo más importante es que traemos este beneficio, que traemos este apoyo nutrimental y esperamos que las familias de Nuevo Alaredo, pues lo utilicen, ¿verdad? Que sabemos que es un apoyo, no es suficiente, pero que es un apoyo que finalmente manda el gobernador del estado Pues que muchas gracias por la entrega de la despensa, pues muchas gracias Pues para lo que me haga falta ahí, pues usar lo que me haga falta ahí Creo ya como que era ya es un beneficio para uno, ya se ahorra uno Vamos a entregar aquí en Nuevo Alaredo a partir del día de hoy, que es el arranque formal, 23 mil despensas, 23 mil ciento y tantas despensas, 137 para ser exactos A partir del día de hoy, ahorita vamos a acudir a otra colonia, a la colonia Américo Villarreal, también nos van a acompañar los funcionarios del estado Allá el responsable, es la profesora Imelda Mangín, de aquella zona Y luego vamos a acudir a la zona número 8, que es el licenciado Portes, del registro catastral Y cada quien tiene asignada una zona, cada funcionario va a entregar alrededor de mil, mil quinientos despensas Dependiendo la zona y las necesidades de cada lugar ¡Gracias!